Así es, Alex, ¿cómo estás? Buenos días. Comentarte pues que a esta hora de la mañana nosotros hemos llegado hasta los exteriores de la sede de Ladirín, ubicada aquí en la Avenida España, en el Cercado de Lima, en donde permanece detenida Keyis González Astudillo, de 41 años. Esta mujer, según información policial, sería la mamá de Christopher Fuentes González, alias El Maldito Cris. Recordemos, este delincuente fue abatido en junio del año pasado, luego de que se realice una intervención policial, porque era acusado de asesinar a un sereno del distrito de Surco, luego de que este trabajador municipal haya intentado frustrar un asalto. Esta mujer pertenecería a una peligrosa banda criminal, los injertos del Imperio VIP de San Martín de Porres, que tenían inmersos en medio del terror y zozobra a todos los vecinos de Lima Norte. Ella ha sido detenida en la asociación Las Florestas de Naranjal, en el interior de un departamento, junto a otras personas también de nacionalidad venezolana, Robertson Piñero Linares, de 23 años, alias Pana, y Yusmari Cristancho Ocando, de 27 años, alias Fabi. Ambos habrían ingresado a nuestro país en situación irregular. En su poder se hallaron teléfonos celulares, que han sido reportados como robados, además de chips también de celulares, accesorios de telefonía móvil. Y según información policial, pues en ese mismo departamento donde fueron encontrados, se escondía hasta hace muy poco Wanda del Valle, quien fue pareja del maldito Cris, y quien, recordemos, se hizo viral. Pues esta noticia ofrecía 40 mil dólares a quien logre asesinar al jefe de la División de Homicidios de la Policía Nacional, Víctor Reboredo. Pese a ello, la policía todavía no ha podido dar con su paradero, pero el Ministerio del Interior ya viene investigando y está ofreciendo 150 mil dólares a quien ayude a dar información, sobre todo que logre detenerla. Hay que señalar, pues, que la madre del maldito Cris registraba antecedentes en su natal Venezuela por tráfico de drogas y también por homicidios, y el día en que se acerca a la morgue central a recuperar el cuerpo, el cadáver de su hijo, ella fue intervenida por la Policía Nacional, pero, sin embargo, horas después fue liberada, ya que en su contra no pesa ninguna orden de requisitoria ni detención de captura por la Interpol. Ella ha sido ahora, junto a estas dos personas, detenida en flagrancia, en su poder se ha confirmado que estos celulares eran robados, y enfrentaría una acusación por el delito contra el patrimonio en la modalidad de receptación agravada. Y hay que señalar también, pues, Alex, que esta captura ocurre luego de que el gobierno aprobara un decreto legislativo que condena el robo de celulares y también receptación de estos equipos informáticos hasta por 30 años de cárcel, y esto, pues, si se realiza estos robos a bordo de vehículos motorizados, motocicletas, entre otros. Parte de la información que tenemos para compartir a esta hora de la mañana, nosotros vamos a continuar aquí, porque sabemos que todavía permanece detenida esa mujer, quien ya ha pasado por medicina legal, por los exámenes, para poder conocer si es que la Fiscalía va a solicitar ampliación de esta detención, porque recordemos, ella está por flagrancia, permanece 48 horas y está desde el día de ayer intervenida. Adelante en estudios.